Total, me ha de mucha rabia no jugarme el Spiderman 2 de salida, no te va a engañar, me ha tocado las pelotas, pero bueno, no se puede detener en esta vida. Y aunque hubiese salido a la par en PC, que no lo tengo claro. Aunque hubiese salido a la par, ha salido el mismo mes que el Mirage y el Mirage Prioridad. Sentimientos encontrados. Carente en muchos sentidos, pero si te olvidas de gestiones un poco pochas que tiene el juego, cumple exactamente lo que prometió. Hasta cierto punto. Que es pillar mecánicas. A ver, te explico. Es como si Assassin's Creed 2 y alguno de los nuevos. Es que no sé alguno de los nuevos que no me gustase el combate. Pero bueno. Y gráficamente, alguno de los nuevos hubiesen tenido una aventura juntos y hubiese salido con Mirage. Yo creo que es la mejor forma de decirte qué me pareció. Es un juego. Es un juego. Es mal juego. También. No, 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 no es ni bueno ni malo. Está en el promedio a mi gusto. Yo es que... 50-50. Sí. Es que ya sabes cómo pongo la categoría para poner lo que me guste y lo que no. Si el juego me hace sumergirme y querer explorar sin que me obligue a explorar, para mí es un buen juego. Ojo, cuando digo explorar no me refiero a hacer lo que estoy haciendo ahora, eh. Me refiero a que realmente diga, no sé qué hay ahí. Quiero saberlo. Pero como la mecánica principal, al final se nota mucho que está hecho para poner una expansión. O al menos yo lo veo así. O sea, el final de Mirage, fuera coñas, tiene toda la pinta de que va a ser un... Gente, por cierto, la expansión... Lo peor es eso, que el juego como tal a mí me gustó. O sea, me ha gustado mucho. Pero... Pero tiene ese toque que dices. No sé si es que ya me... A ver, un momento. Vale, sí. Ya ha llegado un momento en el que... No sé, simplemente no... No conectas. Del todo. No llegas a conectar. Y me da pena, eh. Me da mucha pena porque... Yo le tengo mucha fe a... Al Japón feudal. Al... Al Red. Creo que era. Le tengo fe a ese. A ver si... Consigue conectarme un poquito más. También lo que yo creo que me ha pasado... A mí me gustan mucho los juegos antiguos de Assassin's Creed. Pero yo cuando juego un juego antiguo de Assassin's Creed... Sé que estoy jugando un juego antiguo. ¿Sabes? Entonces... En el juego yo... Detecto y veo cosas... Que... Antiguamente quedaban muy bien... Pero ahora... Serán bastante más... Cutre. Creo que sería... La... Creo que sería la palabra. Creo que sería la palabra. Por ejemplo... El... Parkour... No sé si... Se podía elegir... En algún modo o algo... Pero era... Era... Muy guiado. Era... Muy, muy guiado. Era literalmente... Script. Todo era... Un script. Creo que me acuerdo dónde estaba este. Exactly. No sé si... ¿Qué pasa? A mí me suena que era por ahí encima. ¿Qué pasa? No sé por qué. Y si estoy impulsando la E como un puto pos eso. No, la X marca el... Mira, aquí. ¿Ves? Justo. Es que se va moviendo. Tienes que esperar justo a que esté. Vale. Vale, me faltaría solamente este que no puedo hacerlo porque tengo que ir a Katara y Katara creo. Katara, 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 Katara. Una po, una po, una poposa. No voy a ir jamás. Vale. Ahora también te digo, vamos bien. Vamos bastante bien. Pito, pito, gorgorito, tu que tanto tan bonito en la... Vamos pa' quizá. Y por si te lo preguntas... Por cierto, sí. Lo estamos volviendo a hacer. Lo estamos volviendo... Está pasando. Está ocurriendo. Otra vez. Vamos a llegar a la misión de Aya con nivel 50. Qué mal lo pasé hoy. ¿Por qué? ¿A quién hay que pegar? ¿Partimos piernas o algo? A ver. Aya, por cierto, sí. Es que hay que matar a no sé quién. Vale. Es que la ojo... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale. Ok. Sí. Vale. Por cierto. Ah, bueno. Es lo clásico, entonces. Todo un clásico. Estoy bien mal del estómago. No puedo perderme. No puedo perderme. No puedo perderme. ¡Suscríbete! Pues entonces, en efecto, un clásico. Aunque hace tiempo que no te pasaba, en verdad. O que no lo contabas, al menos. Pendejo no dura nada. ¡No lo pagarás caro! ¡Me abriré las empañas! No, también te digo, creo que es la primera partida del Origin que uso tanto el arco. Pero no sé si te acuerdas, creo que nunca lo usábamos. ¡Ay, el pobre! Ok, normal. ¡Ay, el pobre! 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 ¡No, no! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, el pobre! ¡No sea, el pobre! ¡No se ve que no te vaya bien! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, el pobre! No lo sé Tampoco me importa El caso es que funciona El caso es que funciona Menos mal que no sigo caminando Hacia ahí Necesito dos flechas Y entonces ya estoy completo Por favor No Va cerca Vale Vamos aquí La primera No sé hablar Primera pirámide Yo te lo llevo diciendo Durante años Y tú me has dicho ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que ¿Qué podría salir? Te lo llevo diciendo Desde que te conozco Oh Oh ¡Gracias!